Los malos que se salvan, el ávate bendiga. Quiero compartirte este mensaje. Te voy a leer una palabra que está en 1 Pedro 2.12. Dice, mantengan entre los incrédulos, gentiles, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que le calumnian a ustedes como malos, malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas glorifiquen a Elohim en el día del juicio. Entonces, vamos a ver. Hay malos o malhechores que se salvan. La Escritura dice que él escogió a lo vil y menospreciado. Lo vil, lo que no es nada. Ahora, la religión falsa es sin misericordia, sin amor, porque en el amor, dice la Escritura, que es como nos conocerán. Y donde no hay amor y misericordia, Elohim no habita allí. Porque sin amor no importan las profecías, ni la fe, ni los milagros, ni los años que tengan siendo creyentes cristianos o de rabino. Nada importa. La religión te hace sentir como una pertenencia a algo o a un club o una seguridad porque tú eres parte de un grupo o eres miembro de una congregación. Eso es la religión. Ese sentido de que tú sí eres bueno y santo y entendido y que estás bien ahí donde estás, pero el otro no. Es como la historia del fariseo y del publicano. El fariseo es aquel religioso que siempre está delante, que está brillando, que supuestamente hace las cosas bien. Bien, el publicano es aquel que ni siquiera se siente digno de misericordia, se sienta atrás. O sea, dice, no, yo mejor me quedo aquí. O sea, no está delante, no brilla. O sea, siempre está en una actitud de que no es digno. El religioso señala y condena. Por ejemplo, aquellos que mandan gente al infierno. No, eso se perdió. Mientras ellos son santos, nosotros nos vamos, estos se quedan, estos serán castigados. O sea, hay como yo sí, pero tú no. También son aquellos que condenan y señalan a los demás que no creen como ellos. Esos son los religiosos que no tienen misericordia para agredir, acusar, decir que tú estás mal y que ellos están bien. Y de esto podemos hablar mucho, pero ya ustedes conocen. Entonces, hay tantos ejemplos. El religioso escucha para buscar una falta. Él no quiere aprender de ti porque ya él se la sabe. Él es orgulloso en su propio entendimiento y de ahí nadie lo saca. Entonces, tiene una falsa humildad porque te dice, sí, soy humilde, ¿no? Yo no sé nada, pero no es cierto. El religioso está engañado y cegado por Satanás y engaña a otros. El religioso tiene muchas actividades. Tiene muchos ministerios, viajes, está en todo porque él brilla en su propia luz. Y a los ojos de todo, luce bien, se ven bien. Entonces, a ellos es que Yeshua les llamó sepulcros blanqueados, hipócritas, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Estas son palabras de Yeshua. Por fuera, se ven bien y todo el mundo cree que sí, allá vamos. Ahí están todos siguiendo porque se ven bien. Yo no hablo de la salvación de estos malos. Yo hablo de aquellos malhechores o malos que son así ante el mundo y la sociedad, como el publicano. A simple vista, el religioso es el que se ve bien. El malo es el otro, el publicano, este, el vil, el menospreciado. Ese es el que se ve mal, el malhechor. Y quiero mostrar algunos ejemplos de cómo se salvarán muchos malhechores o malos en la tribulación. Mientras los religiosos se perderán, como la historia del rico y Lázaro, como el fariseo y el publicano, que dice en la palabra que el publicano fue el que salió justificado. Y como aquellos que fueron a demandar sus años de trabajo a Yeshua, cuando le llevaron su lista de todo lo que hicieron y trabajaron para él. En Mateo 7, mira, hice milagros, campañas de sanidad, viajé por el mundo, me gasté mucho dinero, eché fuera muchos demonios, arduo trabajo. Cada cual tiene su lista y sus inversiones en sus seminarios, estudios, libros que se compraron, porque profetizaban, o sea, predicaban en su nombre, su palabra, mas no pudieron entrar. Él le dijo, apartados de mí. Entonces, estos a muchos desviaron del camino. Y el padre le va a pedir cuentas. Estos religiosos condenaron a los hijos de Elohim sin motivo. No tuvieron piedad ni misericordia. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en las escrituras de los malos que se salvan al final. Un ejemplo de este es el rey Manasés. Comienza a reinar a los 12 años. Yo solamente le voy a hacer un resumen de la historia porque es larga. Dice que 55 años reinó en Jerusalén, que fue el más abominable rey en Judá. Lo puede leer en 2 de Crónicas 33. Era tan abominable como las naciones que Elohim mandó a destruir. Levantó altares a los baales. Hizo imágenes de acera. Adoró a todo el ejército de los cielos. Y los rindió culto. En el mismo templo sagrado y santo de Elohim hizo altares a los demonios, o sea, a los baales. Hizo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios del templo. A sus propios hijos se lo ofreció a Satanás quemándolo, echándolo en el fuego en el valle de Inón. Hizo brujería, adivinación, agüeros, encantadores, muchas cosas malas. Dice que se excedió en hacer lo malo. ¿Sabe lo que es alguien excederse en hacer lo malo? A los mismos ojos de Elohim. Y por si fuera poco, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer lo peor. En Segundo de Reyes 21.16 dice que derramó mucha sangre inocente en gran manera. Hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Era malo. Fíjese, cualquiera pensara que alguien así no es digno de salvarse. Dice que el Elohim se llenó de ira, se enojó y lo castigó. En Segunda de Crónica 33.12 dice que se lo llevaron a prisión, le quitó el reino. Dice que luego que fue puesto en angustias, oró a Yahweh, su Elohim. Fíjese que dice su Elohim. Nunca dejó de ser su Elohim. Dice que se humilló grandemente. Así como de grande fue su pecado, así de grande mente se humilló. Y el Abba lo perdonó y lo restauró de nuevo a su reino. Ahora, si usted ve aquí, pecado, gran pecado. Ira, enojo del Padre. ¿Qué va después? Castigo. ¿Qué viene? Angustia. Luego, oración, humillación. Elohim lo escucha y lo perdona y lo restaura a su reino. Eso es exactamente la vida de nosotros. Pecado, ira, castigo, angustia, oración, humillación. Él no se escucha, se acuerda y no se te olvide esta palabra. Él se acuerda y te ve. Si tú lloras, Él se acuerda de ti y cumple. Porque de lo de Él nada se va a perder. Lo perdona. ¿Acaso tuvo que el rey Manasés hacer un curso, un seminario, apuntarse en una lista de miembros, luego irse a bautizar, tomar la Santa Cena? ¿Tuvo Él que hacer algo así? ¿O ir donde un pastor que le unja? ¿No fue allí mismo, en su angustia? En la misma cárcel fue. De tú a tú, cara a cara, con Elohim. A mí me hubiese gustado escuchar esa oración. ¿Cómo fue esa oración? Fue grandemente. O sea, se humilló tanto que Elohim lo escuchó. Entonces, ahí se cumple la palabra que dice que un corazón roto, quebrantado y humilde, Él no desprecia. Él no fue y dijo, espérate, Manasés hizo tanta cosa mala que no, no se merece el perdón. No, si te humillaste de esta manera, Él cumple lo que Él promete al que se humilla. Y entonces, Manasés es restaurado. Él no tuvo que ir a sacrificar holocaustos, no fue ahí, cara a cara con Elohim. No tuvo que hacer nada. Es humillarse. Sencillo. Imagínense en un tiempo de tribulación donde las personas estarán solas en un lugar, quizás, en una cárcel. Es allí. Entonces, eso es algo grandioso porque tenemos acceso a la presencia de Elohim en cualquier lugar donde estemos, atribulados o angustiados. Entonces, cuando estamos en este desierto donde Él nos pasa, ahí clamamos a Él y viene ese perdón. Entonces, si nosotros no aprendemos esta lección de Manasés, seremos unos religiosos más condenando y señalando a los hijos de misericordia. Claro, yo no justifico aquí la maldad. O sea, yo nunca había visto tanta maldad. De hecho, cuando estaba leyendo esta historia, yo no pensé que Él se iba a arrepentir. Cuando me encontré con el arrepentimiento de Él, dije, guau, qué misericordia. Qué hermoso es que es nuestro Padre. Que Él no está contando los pecados ni el mal que hizo. Y esto debe enseñarnos una lección. Entonces, Él no da por inocente al culpable. Y Él llevó su iniquidad, sus cadenas, sufrió. Dice que estaba en tan grande angustia. O sea, Él fue angustiado, pero allí en su angustia clamó y fueron rotas sus prisiones y fue restaurado y perdonado. Entonces, aquí vemos ese amor y esa misericordia. Sin embargo, hoy yo veo demasiadas personas que creen en Yeshua o en Elohim, que predican condenando. Condenando a muchos, señalando y creyéndose que ellos son los santos. Y veo a estos religiosos muy similares al tiempo de Yeshua que no alcanzaron la justificación, por más que hicieron y por más hermosos que se veían. Mateo 21.31 dice, estas son palabras de Yeshua, dice, en verdad os digo que los publicanos y las rameras, o sea, los publicanos eran considerados gente mala y que robaban. Está diciendo que estos publicanos y estas rameras prostitutas entran en el reino antes que ustedes, antes que los religiosos. Lucas 14.15-24 nos habla de la parábola de la gran cena y de toda la excusa que pusieron aquellos que no querían servir. Estoy haciendo esto, muchas excusas que ponen hoy. Y Yeshua dijo que ellos no iban a entrar, o sea, con esta enseñanza le estaba mostrando que esos que fueron invitados, que pusieron excusas, no eran dignos de entrar en su reino. Y le dice a sus siervos que vayan y busquen a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Ven, búscalo y tráelo. Ellos gustarán de mi cena porque ya todo está listo. Y por último, el mayor ejemplo de la misericordia. Hay muchos ejemplos en la escritura, pero son los que le estoy citando para que vean los malos o los malhechores que se salvan al final. Y es el que estaba al lado de Yeshua en el madero. Lo podemos leer en Lucas capítulo 22 del 39 al 43. Mientras uno de ellos le injuriaba, el otro le reprende diciendo y es que tú ni aún así temes a Elohim. O sea, tú no te estás mirando en la condición de ya tú estás ahí, te vas a morir por tu pecado y tú ni siquiera en este último minuto tú no temes a Elohim. Y esto, preste la atención porque tiene que ver con el tiempo de hoy. ¿Cuántos serán como aquel que injuriaba, aquel que le faltaba temor y que siervos de Elohim le van a reprender diciendo pero tú no estás mirando cómo están los tiempos hoy, tú no estás mirando que estás al borde de la muerte, es que no estás mirando las señales para tú temerle a él. Pero ¿sabe qué quería ese que le injuriaba? Él quería un milagro instantáneo. Yo quiero vida ahora. si tú eres el Mesías sálvate a ti mismo y mira, bájanos a nosotros y sálvanos. Fíjense, yo quiero vivir este mundo, esta vida, los placeres temporales, dame vida ahora. Como muchos que quieren preservar esta vida, el que quiera preservar esta vida la va a perder. Entonces, le dijo, si tú eres el Mesías, si tú eres, danos señal, bájanos de aquí, vamos, mira, te salvo a tú y así tú le muestras y me muestras a mí, claro, que tú eres el Mesías. Pero, él no quería esa señal para creer en él. Él quería el milagro para bajarse de ahí y salvar su vida en ese momento. Sin embargo, el otro fue diferente porque éste quería vida, sálvanos, de la muerte terrenal. El otro reconoce que sí merece la muerte y que merecía estar ahí pero que Yeshua ningún mal había hecho y lo reconoce como el Mesías cuando le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo tú eres el rey de Israel. Cuando tú traes tu reino, vengas a tu reino aquí en la tierra, en Jerusalén, cuando tú vengas, acuérdate de mí. Ahora, esa palabra acuérdate de mí me suena por todas las escrituras. Yo solamente le voy a dar algunos ejemplos. Sansón. Sansón que se desvía del camino, nace con propósito pero al final le dice en Jueces 16 y 28 acuérdate de mí ahora y esfuérzame, acuérdate. ¿Dónde más vemos? Cuando el pueblo está en angustia él él mira los reconoce a Israel. A los hijos de Israel cuando están en angustia él sufre su angustia. Él lo mira los reconoce y se acuerda a su memoria del pacto. Entonces él se acuerda de las promesas del pacto que hizo de la misericordia prometida a los hijos a los hijos de Israel. Entonces aquí vemos a este malhechor como ese Efraín una oveja perdida de la casa de Israel uno que en el último tiempo al borde de la muerte alcanzará misericordia en su angustia en la tribulación a esos hijos de Jacob que alcanzarán misericordia al final de los tiempos ya al borde de la muerte en la persecución van a reconocer a Yeshua como el rey de Israel y van a entender la verdad porque sabemos que muchos de Efraín están en el error están en religiones pero es porque son mentiras heredadas entonces hay religiosos que lo tienen preso y no lo sueltan y que usted no le puede hablar porque hasta le dicen tú no puedes escuchar a nadie entonces ahí hay que estar el problema sin embargo sin embargo cuando estén solos cara a cara con él en ese desierto dice que lo llevaré al desierto y le hablaré a su corazón él no lo va a dejar perder él los va a salvar aunque sea al último minuto aunque sea mire ahí al borde de la muerte cerca de la muerte o sea en ese tiempo de angustia ellos clamarán y él escuchará y va a responder entonces Yeshua le dice a él ciertamente tú vas a estar conmigo en el paraíso o sea que si estaría y vendría con él en su reino no alcanzó misericordia al final en el último minuto entonces la misericordia del Elohim altísimo es eterna con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia aquí mientras estamos aquí tenemos que entender la misericordia del Elohim no actuar como los religiosos que se la pasan condenando a mí me da pena cuando veo a la gente condenando ah mira lo que hizo este si lo condenan que los comentarios que dicen son sin misericordia si se salvó Manasés después de todo lo que hizo y estar en el reino del Elohim ese Manasés si se salvó el malhechor en el último segundo él no tuvo que bajarse y hacer un curso no 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 él se salvó también no tuvo que apuntarse ser parte de un grupo estudiar el Torah guardar el mandamiento él no tuvo que hacer nada si tenemos esos ejemplos en las escrituras y hay más entonces tenemos que ser misericordiosos como nuestro Elohim es misericordioso y yo antes pensaba como los religiosos ah yo estoy bien en mi religión así pensaba yo yo estoy bien tengo la doctrina verdadera y yo me sentía que era parte de algo muy grande hasta que me di cuenta que no tenía nada que yo era otra religiosa más pero él cambia los corazones y cuando tu corazón es cambiado transformado y derramado el amor en él tu corazón va a ser la voluntad de él y tú vas a extender ese amor y la misericordia a otros sin condenar siendo pacientes esperando lo que el Abba va a hacer que aunque tú no veas tú no lo veas pero él promete y él cumple y aunque tú estés orando por alguien que tú lo ves que está totalmente desviado piensa en Manasés que alcanzó misericordia ora por esa persona que ese corazón se ha quebrantado en su angustia para que entre en su reino porque él es grande misericordia y dice que a un corazón que se humilla él no rechaza o sea él no le va a decir no es que tú hiciste mucho mal no 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 te humillaste delante de la presencia de él alcanzas misericordia el tiempo de la ira viene el tiempo del castigo el juicio de las naciones pero en Abacú capítulo 3 en el verso 2 dice oh Adonai he oído tu palabra y temí oh Yahweh aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia esa misericordia está ahí dice que su pueblo le buscará cuando pase por esta angustia él los va a mirar y se acordará de su pacto para salvarlos perdonarlos y restaurarlos en su reino como hizo con Manasés amén el Abate bendiga de la misericordia Gracias.